Muchas gracias por acompañarnos en este 187 aniversario de la Jefatura de Policía de Tacuarembó. Jefatura de Policía cuyo nacimiento y evolución está íntimamente ligada a lo que es la historia del departamento. Nace en 1837, pero ya hubo actividad en el 32, cuando el coronel Bernabé Rivera instaló la Villa San Fructuoso en la margen sur del arroyo Tacuarembó Chico, en el rincón de la tía Ana. El nacimiento del departamento es por razones estrictamente de seguridad. El departamento de Paisandú era muy grande y había que establecer en esta zona puntos de control por los constantes robos de ganado que en aquella época se verificaban. Es entonces que en el año 1837, junto con la ley, dos meses después de la creación del departamento, es designado como primer jefe político y de policía el señor Atanasio Lapido. De ahí hasta acá, la historia de la Jefatura de Policía de Tacuarembó ha ido de la mano con el desarrollo y la evolución del departamento. Hombres y mujeres de esta tierra y de otros lugares, como es el caso de don Atanasio Lapido y el mío propio, hemos venido a servir conscientes de nuestra misión de cuidar a nuestra población, cuidar nuestra sociedad. 187 años han pasado, no cambia el espíritu, siempre ha sido el mismo, servir a nuestra sociedad. El siglo XXI nos encuentra embarcados en tareas mucho más técnicas de lo que fueron lógicamente nuestros inicios. Hoy, nuestra principal preocupación para brindar un mejor servicio pasa por la capacitación, la implementación de tecnologías aplicadas a lo que es el servicio y al servicio de las distintas estrategias de trabajo en seguridad pública. Hoy nos encontramos en remodelación de instalaciones con el apoyo de la Intendencia de Tacuarembó, que nos van a permitir tener en breve una regional de policía científica al norte del Río Negro. En lo que es la instrucción de nuestro personal, también con apoyo de la Intendencia, reparando y reconstruyendo lo que son nuestros polígonos y nuestros módulos de entrenamiento de combate cercano. Y así como eso, otras tantas especialidades dentro de lo que es el desarrollo de la actividad policial que redundan y redundarán en un mejor servicio. Con la misma convicción del primer día, somos policías para servir de la mejor manera a la patria. Muchas gracias y gracias por acompañarnos.